Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Noche, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota es la número uno, continuamos con la segunda balota, es la número siete, tercera balota corresponde al número cuatro, cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es la número cero, diecisiete, cuarenta es el número ganador para la noche de hoy, viernes 29 de octubre del año 2021. Felicitaciones a todos los ganadores y que tengan todos una feliz noche.